Regreso al cementerio, ya veréis, ya veréis, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, llevaba 18 minutos, ahora llevaré unos cuantos más, me da igual En fin, vamos hacia abajo y hacia la derecha Hacia la derecha y abajo, hay que hacer una cosa con el mando, pero bueno Regreso al cementerio Si os acordáis de por donde hemos salido del cementerio, la primera vez, vale Que había como un lago Ahora esto se va a romper, vale, creo Si esto se va a romper Y tenéis que quedaros encima de a la niata Me va a salir bien, eh, a la primera, algún día Bueno, en fin, la botella de vidas os va a dejar ahí Epa Vale, os tenéis que poner encima de un ataúd ¡Mierda! Joder, como lo odio Coño, ya, tío A ver, tío Es que la cámara no me gusta nada Vale, así mejor Vale, eh, os tenéis que poner aquí, ¿vale? Mierda, mierda, mierda Es que es muy pequeño, coño Y cuando lleguemos aquí Círculo ¿Qué me estás diciendo? Tu puta madre, coño Joder Hacen por tocar los cojones, yo creo, eh Va, por favor Pasa ya Me he quedado sin vidas ya, tío Ojo, que es que nunca me ha pasado esto Que es que siempre lo hago a la primera, macho Va, cambié ya la cámara Es que la cámara, además, no para de cambiar, ¿sabes? Vale, bien Ya estamos Las ampollas de energía también os curan O sea, también os llenan las putidades de vida, ¿vale? Parecerá que no, pero sí, sí El Lordama se utiliza mucho, ¿vale? Solamente sirve para comprar municiones y... Tontería Pensaba que ese tío macho Ese tío gordo de rojo Es un puto pelma, tío Y este igual Pero ya, fijaos, ¿eh? Saben cuánto up Es un puto mierda, sí, sí Bueno, del cuadrado es un ataque un poquito más fuerte, ¿vale? Por si os tocan mucho los huevos, ¿vale? Ah, que aquí no hay nada, ¿vale? Está de otro sitio Ah, que ahora es... En fin, vamos a coger el oro, que siempre ponen por aquí, el escudo de plata, es el mejor para las investidoras, el de oro, que también es bastante bueno. El de plata tiene 250 y el de oro tiene 400, eso me parece, mira, no es por qué pierda la vida, porque en cuanto haga lo que voy a hacer, tendré más pía, y no lo voy a hacer ningún otro, voy a hacer lo que voy a hacer. Lo metemos por aquí otra vez, ¿os acordáis que había unos cofres? Ahora ya no va a haber cofres, vale, ahora vais a ver lo que hay. No sé si me ha llenado entero, pero... Pero bueno, como ahora ya el cáliz no está ahí, vamos a ir aquí, puta madre de la mierda, de pichos coño, ya. ¡No, ya, 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 ya. A los perros los matamos así, ¿vale? Pesados que eres, macho. Vamos aquí así. Vale. Es que va a haber más perritos, entonces lo cargamos. A ver, perritos. Más que perritos, son lobos perritos. Evidentemente por ahí no puedo cruzar. Había un zombi ahí. Y bueno, ahora vamos a ir aquí. Aquí está la runa estrella, veis que ahí hay un edificio pequeñito. Vale. Y nos vamos a meter ahí, si es que se gira la cámara. Vale, bien. Bien, vale. Voy a necesitarlo así, lo hay aquí. Lo hay aquí. Me quedo, pero está bien. Son más bien, sonyos, ya, ya, más suyeb, tío. Tío, muérete una vez, coño, que te hago 20.000 golpes ya, coño, pesado, coño, pesado, macho los zombies, realmente lo tienes que empujar, vale, vale, me empujais y huy 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 huy, cuidado no caigáis, pero los dos ha caído solo, por lo que veo, en verdad no estaba planeado así, vale, aquí abajo había otro zombie, vale, para esta piedra, nooo, que cojones, joder, al final no me pasaré la puta fase, tío, a ser los gilipollas, ¿sabes? por qué la van a salir los tocapelotas otra vez, ¿sabes? y no aquí, van a salir en el otro lado, que es que es donde tengo que ir, pesado, que eres, me cago en dios, más pesado, imposible, macho, imposible, me faltaba el otro lado, coño, pesado, coño, ya, paso de ti, bueno, en fin, vamos a ir por aquí, hay que tirar esta piedra, lo pusieron en lados opuestos, ¿sabes? así a lo tonto, el pasadizo, el pasadizo de la izquierda lleva a la derecha y el de la derecha a la izquierda, muy bien, es que esta piedra la está mostrando desde otro sitio, o sea, no, no es cualquier tontería lo que estoy diciendo, es que aún no voy a pasar la fase por tonto, ¿sabes? porque ahora la cosa está en que no me caiga, no aquí, sino yendo hacia allí, ¿sabes? a ver, ay, tío, que te foquen, que ya tengo el cáliz, ahora vamos para allá, aquí ya nos dan la embestida, pero primero hay que matar al pos, a los pos, que son bastante fáciles, pero son muy fáciles, no bastante, no, 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 no no sé cómo lo hago tío, pero en todos los juegos la cago igual bueno, en fin que parte, pero no sé cuánto de los juguetinos de cementerio que son tres perros o dos, dos en cuanto aparezcan bueno, antes de que aparezcan les hacéis mierda coño es para que nos ataquen más bien, pero bueno me cago en que tuntos que son joder, macho, eh se han propuesto tocarme los cojones que la primera vez no me quitaron vida, macho es que fijaos lo que estoy diciendo ni siquiera me quitaron vida, macho bueno, ahora volveremos al a lo de Daniel, vale a lo de Daniel, porque es que este porque hay objetos ahí guardados diabólicos guardianes, cuidado, eh bueno me han dado la embestida, vale ya veis vais corriendo y vais a ese triángulo mientras vais corriendo o sea, tenéis que mantener el botón de correr y ese triángulo pero es que para correr hay que mantener el botón sino que el tío se frena a ver, ande, tengo que ir a ver a ver aquí aquí bueno, que me da igual a este que te da oro vale guay en fin, vamos a hacer una cosa más y pararé de grabar y opa vamos a salir de aquí para ver si pararé la siguiente revolución y haremos las siguientes fases ahora voy a conseguir vida que es lo primordial ahora mismo en fin a ver no sé como me han tocado tanto los cojones y es muy fácil la cosa ha sido que me ha caído que me ha caído un montón de veces lo que ha pasado pero bueno es lo que toca bueno, a ver vamos a ir aquí a la cripta Como nos han dado el martillo Ya podemos hacer lo que quiero Había una Hay una pared trampa Que se ve trampa Pero se ve desde el principio O sea, mirad Miradla Es que es de otro color No tiene nada de trampa Otra botella de vida Oro Runa Escudo de cobra Aunque yo tengo el de plata Así que no te lo cambian Y bueno, seguramente me haré alguna fase Para conseguir vida Y volver a grabar Vale Y bueno, espero que Que os haya gustado Como lo he grabado así seguido Lo que sería el inicio De esta nueva serie No sé cómo habrán sido los episodios de largos Los habré intentado alargar un poquito Y bueno Espero que os haya gustado Sobre todo Y bueno, voy a guardar Hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!